hola hola qué tal familia bonita el día de hoy les estaré mostrando unas compras que realicé en el mundo de tres pesos o la tienda de los chinos como le conozcan o como le llamen el día de hoy les estaré mostrando todas estas cositas que estuve comprando y voy a iniciar estuve comprando estos tapetitos para mi hija no sé si lo han visto también en prichos venden unos parecidos a eso nada más que un poco más grandes ésta tuvo un costo de 8 pesos lo estuve trayendo no la voy a destapar porque mi hija tiene esa ilusión de destaparlo la voy a dejar así otra cosa también que traje para mi hijo fue esto que es como lego es la imitación de lego como pueden ver ahí en la casa en la caja se alcanza a ver ese carrito con un policía esa es la figurita que tiene para que uno lo pueda armar y me tuvo un costo de 38 pesos igual de igual manera no lo voy a estar destapando porque mi hijo quiere destaparlo la voy a dejar así otra cosa también que estuve trayendo fueron de igual manera legos la imitación de lego estuve trayendo esta me costó 16 pesos aquí se puede ver todas las figuritas similares a las que vienen ahí están todos los diseños todos los modelos y aquí están todos los muñequitos que uno puede encontrar en la cajita y pues yo decidí traer éste también estuve trayendo este otro para mi hija igual y es de igual manera aquí se me alcanza a ver todos los modelitos que vienen las muñequitas que también tuvo un costo de 16 pesos otra cosa también fueron estos hay perdón ya se cayó estuve trayendo estos es imitación de legos un poco más pequeña como pueden ver aquí viene diferente viene como en este frasquito y pues la verdad aquí si uno no sabe cuál cuál va a traer pues porque no se logra ver estuve trayendo este que es de policía y estuve trayendo este otro que se ve así como de piratas pero pues no sé realmente cuál va a traer adentro y para mi hija estuve trayendo este este pues igual de igual manera no sé cuál que muñequita vaya a traer así la voy a dejar de igual manera no lo voy a estar destapando pues para que mis chiquillos puedan destaparlo y cada uno de estos me costó nueve pesos otra cosa también que encontré de oferta que la lo vi buenísimo y no lo podía dejar pasar fueron estos reloj me tuvieron un costo de 15 pesos y ahorita lo voy a destapar para que lo puedan ver bien estos vienen así ahí lo alcanzan a ver miren vienen así vienen así como con esta esta tela para cubrir bien el reloj es así el reloj aquí tiene los orificios como para ponerle bien la hora lo más padre de este reloj saben que es se desambla de aquí y uno puede utilizarlo como yo yo miren aquí se alcanza a ver el asito para el yo yo se va a jugar con el reloj yo yo eso es lo que me gustó muchísimo estuve trayendo este y también estuve trayendo el de cars ahorita se los enseño es este y el otro es este de cars de igual manera es un reloj yo yo ahí viene con su telita para que se cubra bien el reloj no le vaya a pasar nada o algo así y este también viene así está muy 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 padre y de igual manera se desambla se desambla se quita esto que lo cubre al reloj y miren aquí está el asito para el yo yo se me hizo genial muy muy bonito y lo traje también para mi chiquillo y por 15 pesos me lo tenía que traer 15 pesos cada uno y más que nada este color rojo le va muy bien para su uniforme de mi hijo y lo traje por 15 pesos otra cosita también fueron estas plumas que encontré la verdad de la pluma que me enamoré que me encantaron fueron estas plumas miren que bonitas están miren 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 como está ahí tiene escarchita miren esta me costaron 8 pesos me traje 2 2 plumitas de 8 pesos me traje estas cada una de estas me costó 6 pesos me traje estas de estos 2 conejitos como pueden ver aquí tienen estos colgantes y se alcanza a leer que dice Yumi Yumi y 6 pesos cada uno todos son punta fina y todos pintan en color negro estoy trayendo esta donita que bonita está muy 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 bonita estoy trayendo estos dos perritos como pueden ver en tono gris en tono rosa está muy padre había también un tono amarillo pero tenía un detalle que estaba así todo sucio y pues dijeron para que le voy a llevar pues ya está sucio no lo traje y también estuve trayendo este de este unicornio como pueden ver ahí está miren que bonito que bonito está otra cosa también fue este moño para mi hija miren no sé si logran ver ya se cayó ahí está me costó 6 pesos y se siente así bien suavecito que rico se siente la textura de este moño y como pueden ver aquí trae unas piedritas que hacen que brillen y se miran súper hermoso estuve trayendo también ahí de la tienda de los chinos esta brochita me costó 12 pesos la voy a destapar para que podamos ver bien que tal está miren que bonito está está muy 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 suave y vamos a ver que resistencia tiene y pues la verdad si miren no se cae ningún ningún pelito de los que trae ahí y como les vuelvo a repetir me costó 12 pesitos estuve trayendo ahí también de la tienda de los chinos este pulso miren que bonito está esta tuvo un costo de 38 pesos ya la saqué de su bolsita para poder se la mostrar bien y me costó 38 pesos que bonita está miren que bonita también estuve trayendo este delineador este tuvo un costo de 24 pesos de la marca mc cosmetics dice que es un delineador mate negro intenso también estuve trayendo este pegamento para pestañas es de on ahí tiene el costo 6 pesos dice que es libre de látex calidad premium a prueba de agua pegamento para pestañas postizas con aplicador color negro contiene 2 gramos y dice que es de larga duración lo estaremos probando con estas pestañas que estuve trayendo me costaron 5 pesos me traje dos paquetitos de estas pestañitas otra cosa también fue esta libretita que mi hijo me pidió de dragon ball dragon ball super y así viene la libretita aquí se alcanza a ver que dice día mes año yo le calculo que traerá unas 50 hojas porque pues la verdad ya le busqué donde quiera y no dice cuántas hojas trae y tuvo un costo de 10 pesos ahí está mi libreta 10 pesos y esa ha sido todas mis compras que hice en el centro de mi ciudad en la tienda de los chinos espero y les haya gustado el video regalenme su like déjenme sus comentarios para saber si les gustó o no les gustó el video suscríbanse y nos vemos en un próximo video bye bye